Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría Ay, si es que yo miento que el cantar que yo canto es lo borra el viento Ay, que desencanto Gigan lámias lo potame, sin efo evalán giordani K'an drazón y tármata tu, paita aménos tu thánato K'e pios ta su kratysi, áspero sto' hoaromandili Ma ya pril o tu kósmu, pícra pèrpa ta'i sta híli Ay, garúfalomu Ay, garúfalomu Ay, garúfalomu Ay, garúfalomu